Música Música Bajo el lema tornata a ilusionar Units Capal Asens El Vasque Gandía inicia una nueva campaña de pases Para la fase de ascenso a la Deco Le Plata Con el equipo de Kike Roach que ya está clasificado Después de la gran temporada que está haciendo el conjunto Gandiense en el grupo E de la Liga EVA Y por lo tanto desde la Junta Directiva Lo que se pretende es llenar el pabellón municipal Para que cada vez más sean los socios Y aficionados que vuelvan a engancharse al baloncesto Y que vayan a apoyar Bueno pues como decíamos en esencia A nuestro primer equipo de la ciudad Cabe recordar que la directiva Ha puesto unos precios de pases especiales Para la fase de ascenso con 5 partidos por disputar El precio individual por tanto Ahora van a ser de 20 euros Precio jubilado parado joven de 17 a 26 años De 15 euros Y el pase familiar sería de 30 euros El objetivo del club es que la afición disfrute En todos los partidos que quedan en casa 5 de la fase de ascenso Además del último partido de la fase regular Contra el filial del Valencia Basket Pero antes el sábado tenemos Basket a las 7 y media Aquí en la capital de la Safor será Con la visita del Lloves al Masera Mañana viernes entraremos en detalles En la última hora del conjunto gandiense Y el equipo está de moda El baloncesto aquí en la ciudad Precisamente hoy vamos a hacer un paréntesis Para hablar de la cantera del Basque Gandía Porque hoy ha visitado los estudios Del grupo Radio Gandía Isma Cantó es el coordinador De la escuela del Basque Gandía Se ha marcado un objetivo esta temporada Y es bueno pues Que ahora mismo en el club Exista una relativa estabilidad Hay cerca de 150 niños Se ha conseguido el primer objetivo Que era cubrir prácticamente Todas las categorías de la escuela Y además están rayando a un gran nivel El equipo junior que está en autonómica El equipo dirigido por Víctor Rubio Está realizando una muy buena temporada Al igual que el Alevín Entrenado por César Bañuls Vemos en imágenes Ángel Olaso Que además forma parte del cuerpo técnico De la primera plantilla Pero de momento Bueno pues el Basque Gandía Que llevaba dos años trabajando Con Isma Cantó Nos decía esta mañana Que no estaba siendo nada fácil El hecho de ir encontrando jugadores De las diferentes O los diferentes colegios De la ciudad de Gandía Pero bueno Vamos a ver si sigue creciendo Esta escuela del Basque Gandía Y se convierte en todo un referente Del baloncesto En la provincia de Valencia Escuchamos a Isma Cantó Bueno Ahora estamos un poco En el ecuador de la temporada Estamos comenzando La mayoría de los equipos De las segones fases Y bueno Yo creo que en Juan Sí que estamos prou A cumplir Casi todos los objetivos Que nos van marcar Tant en cuanto a Nombre de chiquets Tenemos más de 100 jugadores En la escuela de minibásquet Y como en los objetivos Esportivos del equipo El nuestro equipo júnior Está haciendo una buena temporada En la categoría autonómica El cadet Ha quedado Campeón Bueno Primero del seu grupo En la primera fase Y hay muchos equipos Como la Leviver El Benjamí El Prebenjamí Que han sido también Primers de grupo Y están ahora Enfrontando La segunda fase En los grupos de campeones Bueno Y de una escuela Vamos a otra Todo un referente También aquí en la capital De la Sefort Es la escuela Del Club Atletisme Sefort De Riquia Cuyo coordinador Es el bueno De David Melo Todo un tipo grande También un buen amigo De la casa Que se lo está curando Muchísimo Ahí vemos Algunos de sus atletas Que están trabajando En la escuela De la Atletisme Sefort Y que este fin de semana Han sido noticia Por diferentes motivos Se han obtenido Muy buenos resultados Por parte del club Sobre todo En el cross de Alcoy También en el trofeo Ciudad de Valencia A seguir más lejos Ayer veíamos A María Evangelista Que ha obtenido Una mínima Para el campeonato de España En la categoría de cadete Eso se va a celebrar En la localidad de Antequera Y hoy Le hemos preguntado A David Melo Que nos cuente Que nos haga un balance De cómo van las cosas En la Atletisme Sefort Del Ikea Sí Muy bien La verdad es que La escuela de hace 5 años aquí Pasamos a tener 50 niños A llegar casi a los 400 niños La escuela la verdad Que ahora mismo Es una de las más grandes De la ciudad Y eso significa Que las cosas Están haciendo bien Entonces a nivel de objetivos En lo que es las matrículas Estamos muy contentos Cada día nos superamos Y eso es La verdad que Muy contentos De todos los monitores Que están detrás Y el apoyo del club El apoyo también Del sponsor del Ikea Que hace que seamos Un poquito más económicos Y que todo el mundo Puede llegar a hacer este deporte Y a nivel de resultados Muy bien Los alevines Ya fuimos a su provincial Que fuimos con 16 niños Una gran participación El año pasado Fueron solo 3 Este año fueron 16 O sea que no vamos a más Consiguiendo 3 medallas En ese provincial Y luego los infantiles También fueron 3 o 14 A su provincial Consiguiendo otras medallas Bueno Debería estar muy orgulloso David Melo Porque además Tiene muchos fans Que le siguen en la tele Nos decía esta mañana Y estarán Bueno Alegres de verle por la tele Pero más aparte Vamos a presentaros A Mar Morera Es un joven Aledín Del club de tenis De mesa de Oliva Del club de tenis Corriol Que este fin de semana Se ha convertido Como finalista En el segundo certamen Del campeonato escolar De la comunidad valenciana De tenis mesa Ahí lo está moviendo Al chaval Está entrenado Por Pierre Guitart Lleva 10 años Al frente del club Trabajando muchísimo Que técnica Que calidad Fue una pena Porque la verdad Es que empezó Bastante bien Dominando Contra un jugador De Alicante Que además está En el centro De tecnificación De Cheste Hay un altísimo nivel Pero bueno Aquí tenemos a la escuela De Oliva Que trabaja muchísimo Por la formación Por la escuela Por los chavales Y hoy hemos hablado Con Mar Morera Que además está preparando Para un campeonato Que tendrá lugar El próximo día 22 de febrero Conjunto con la Marina Alta Y esto nos decía Porque además Este año Van primeros en la liga De segunda autonómica Y podrían ascender De categoría Vemos a Mar Morera Ya nada Tengo que participar En el torneo De la comunidad valenciana He quedado finalista Encara que va a esperar La final Pero también Tengo que dar la labor A los compañeros Que casi Reven a la final Sí, en Wagen Son tres Estén jugando Por la comunidad valenciana Te van a volver Primer Y esperen Que pujemos A primera Autonómica Bueno Nosotros nos marchamos Recordando Que estos reportajes Los podéis ver En las redes sociales De Deportes con R En Deportes T7 Safor También en nuestra página web Recuerdo www.tl7safor.com Mañana volveremos Será viernes Con las previas Con las novedades Para el fin de semana Última hora del Play de Gandía Del club de fútbol Gandía Que juega el domingo A las 5 en el Oraway Contra el Catarroja También de ese tabernes Y por supuesto Nos centraremos Con más novedades Del Vasque Gandía Con ese partido A las 7 y media A la cancha gandiense Con la visita De la almacera Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!